Vamos Perú, de esta salimos todos De esta salimos todos, tenemos que vencer a ese virus No se olviden de quedarnos en casa, lavarnos las manos Bien, ahora vamos a ver el vídeo, te氣mos De esta salimos la atención Temos que hablar de la marca, que es una situación Si, esta en casa, lo que estamos viendo es una situación ¡Suscríbete!